¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Yo soy Yami y el día de hoy les traigo un DIY y es una blusa veraniega de estas de las que se están usando que son con hombros caídos y es esta que yo traigo puesta y la hice completamente a mano yo no tengo máquina de coser así que si ustedes no tienen máquina esta es una idea súper buena para ustedes la verdad es que queda muy muy bonita y no es tan complicada si te llevas mucho tiempo cosiendo a mano pero no es nada que no puedas hacer y el resultado es muy bonito así que si quieren ver cómo se hace esta blusita ¡Continúen con el video! Vamos a necesitar tela yo compré 2 metros, elegí esta porque me encantó el diseño y además tiene los bordes como terminados y eso hará que yo tenga que coser menos partes elástico aproximadamente 1 metro de largo aguja e hilo compren una hilera que combine con la tela que vayan a utilizar para que no se vea la diferencia unas tijeras y cinta métrica y voy a empezar cortando el cuerpo de la blusa lo que voy a hacer es doblar la tela por la mitad para que al cortarla ya me queden las dos partes la parte delantera y la parte trasera y lo primero que hice fue medir a partir de donde quería que me quedara la blusa la parte más alta y la parte más larga me salieron 44 centímetros pero le voy a agregar un centímetro más para lo que va a ser la parte donde voy a coser con la cinta métrica voy a trazar a lo largo de la tela todo el ancho que voy a utilizar y voy a ir marcando los 45 centímetros para que yo me vaya guiando donde voy a cortar y posteriormente con la misma cinta voy a ir uniendo los puntos y ahora simplemente nos queda cortar la línea punteada lo siguiente que haré será doblar lo que ya cortamos en 4 partes esto para sacar la parte donde van a ir los brazos y le voy a dejar un centímetro también para la parte donde voy a coser y simplemente lo que tenemos que hacer es medirnos desde donde va a empezar nuestra manga hasta como la mitad de nuestro cuerpo ahí vamos a sacar lo que necesitamos cortar para que nuestros bracitos entren en la blusa una vez recortadas estas áreas vamos a coser para que los bordes queden ya terminados vamos a coser para que los bordes queden así vamos a coser para que los bordes queden así Gracias por ver el video. Y posteriormente también vamos a coser lo que es el cuerpo para que ya quede terminado. Ahora vamos a pasar a la parte del holán y lo que voy a hacer es medir que tan largo quiero que quede el holán. Y le voy a dejar 5 centímetros más, uno para las costuras y dos más para que pase el elástico por ahí. Y posteriormente unimos estos puntos para poder cortar de mejor forma y que no nos vayamos chiquitos. Yo corté más o menos el holán de un metro y medio de largo pero me hubiera gustado dejarle los dos metros para que se corrugara un poquito más. Pero bueno ya lo corté así. Una vez que tengamos cortado el holán lo que vamos a hacer es cerrar el área donde va a ir nuestro elástico. Yo primero lo voy a marcar con las uñas y si ustedes quieren márquenlo con la plancha dependiendo de su tela. En esta tela se quedan bien marcadas las líneas donde voy a coser así que no tuve la necesidad de plancharlas. Pero si ustedes usan una tela más fina o que sea más difícil de que se les quede, planchenla. Y ahora simplemente vamos a coser todo el largo del holán. Una vez que ya lo tenemos cosido lo que vamos a hacer es pasar el elástico. Yo lo que hice fue hacerle un hoyito al elástico para poder pasar por ahí un pasador del cabello e ir pudiendo pasar el elástico a través del canal que dejamos. Simplemente vamos a ir arrastrando el elástico con el pasador e ir jalando la tela hacia afuera para que se vaya metiendo el elástico dentro del canalito que dejamos. Y una vez que hayamos pasado todo el elástico yo lo que voy a hacer es coserlo para que no se mueva. Lo voy a coser a los dos bordes. Y ahora voy a unir los dos extremos del holán. Lo siguiente que vamos a hacer será unir el cuerpo al holán y simplemente y lo que hice fue poner el cuerpo y el holán los dos del mismo lado para que al momento de que los cosamos no se vea no vaya a quedar al revés o no vaya a quedar mal acomodado. Ustedes lo pueden ver mejor aquí en la imagen no sé exactamente cómo explicárselos pero lo que hice fue poner el derecho sobre el derecho de cada uno. Y le hice el doblez que habíamos dejado para la costura y ahí lo fui cosiendo poco a poco. Traten de no llevarse el elástico para que no quede como rígido. Y bueno esto es lo que van a hacer por ambos lados. Y bueno como ven es una blusa muy bonita la verdad es que los colores de esta tela me encantaron pero bueno cada quien a su estilo. Yo la veo una blusa muy veraniega perfecta como para salir en la tardecita y si la hacen yo creo que a ustedes les va a encantar esta blusa. Y bueno chicos y chicas esto fue todo por hoy espero que el video les haya encantado y como siempre que les pueda servir que les dé una idea para hacerse una blusita ustedes mismas. La verdad es que a mi me encantó hacerla queda muy bonita el resultado es muy bonito y muy coqueto y la tela que escogí me encantó me gustaron mucho las fresas y las flores se ve súper bonita para este verano. Y bueno ya saben que la pueden hacer con cualquier tipo de tela yo escogí esta porque se me hacía más fácil. Si llegan a recrear cualquiera de las cosas que les hemos enseñado Carla, Maggi o yo no olviden etiquetarnos en las redes sociales con una fotito. Ya saben que tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter y tenemos Blogger. No se olviden de seguirnos por ahí. Si aún no se han suscrito lo pueden hacer, el botón está aquí abajito o aquí abajito y YouTube les va a notificar cada vez que nosotras subamos video nuevo. Y si este video les gustó no olviden dejarme un like, me ayudan muchísimo. No se olviden de ver a Carla el viernes, a Maggi el lunes y a mi el próximo miércoles. Y tampoco olviden ver los videos de los domingos en la sección de Probando Ando. Probamos muchísimos, muchísimos productos de todo tipo y esta sección seguro que les va a encantar. Además de que les va a servir mucho, mucho, mucho. Y bueno yo los veo en el siguiente video. Bye.